¡Suscríbete! Se va a derramar sangre y van a haber shows gigantes, así que quiero ver a toda mi pandilla del sur presentes. Para la gente que pregunta qué puede esperar de mí en la batalla, sencillo, lo mismo que pueden esperar adentro de una celda, barras con puros huevos, no mucho verbo, línea 16, ¡let's go!